¿Qué es el control de las basuras? Las basuras que van a estar en estas dos cuadras ubicando a las personas que lleguen en sus vehículos y que se parquen en una sola acera y no utilicen las dos aceras ni obstaculizar ninguna de los garajes de los vecinos para evitar problemas con ellos. El ruido, los decibeles del ruido también llegamos a acuerdo al tope permitido para estos establecimientos. Esa es la manera de solucionar los problemas. Nosotros siempre hemos pretendido que de manera concertada lleguemos a un acuerdo con la alcaldía que beneficie la comunidad, beneficie la alcaldía y el beneficio de nosotros como comerciantes. Estamos bastante agradados con todos los comerciantes de la carrera 26 del recreo y pienso que es una manera muy equitativa para ambas partes. Esperamos de muy buenos resultados. ¿Qué acordamos? Muchas, muchas, muchas pausas. La primera, tenemos que organizarnos entre todos los comerciantes. Tenemos que respetar dejar un andén, tenemos que respetar el ruido, que hay muchas quejas con el ruido. Estamos dispuestos a eso, a solucionarlos, a controlar el volumen, a controlar los sitios de parqueo, a controlar las basuras. Es para que la comunidad esté satisfecha, para que regulemos tanto el espacio público, que haya movilidad para las personas y también que regulemos el volumen en algunos establecimientos. Como comerciantes que vamos a poder seguir trabajando, porque si no tenemos espacio donde trabajar, pues muchos negocios se acabarían porque habría más desempleo y todo eso. Y la comunidad va a tener espacio suficiente para poder movilizarse, controlar también los negocios donde hay música, que van a controlar el ruido para que la gente pueda descansar también. Y entonces eso va a ser un bien para todos. O sea, la gente puede pasar por el andén bien, ya no va a haber tantos trancones ni nada de eso en el momento de que pronto haya, porque la fuerza se mueve mucho por los partidos. Entonces a eso tenemos que llegar, todo el mundo tenemos que ser conscientes de recuperar el espacio público. Lo que queremos informar de la comunidad es la corresponsabilidad y la buena voluntad, tanto política como por parte de los comerciantes y de la comunidad, de sacar adelante el orden de nuestra ciudad. El espacio público definitivamente es una situación que implica a todos los ciudadanos, como lo mencionaba actualmente, y esto nos ha demostrado que el comercio organizado cuando quiere, puede.